No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En la Bacayama... Mura... Mura... Mura ha Mura Porque... No, no, yo pues por aquí Knock that off No me llame No me llame Ya me llame Ya me llame De la boca ¿De la boca? puede ser el piso ahora una vez puede ser el piso esta en el piso este es el piso esta en el piso si puede ser el piso ¿Quién es el piso? si puede ser el piso que es el piso ah 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 boranyo bora yo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Member de seguir con la de metros de luz. ¿Como? Pueo. ¿Como? ¿Puedo pasarlo? Sí, de acuerdo. ¿Puedo? ¿Puedo pasarlo? ¿Puedo pasarlo? Está bien, ¿está bien? ¿Puedo pasar a un par de dos? ¿Puedo pasar a un par de dos? Sí. ¿Puedo pasar par el de dos? ¿Puesa? 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 ¡Goy,oy,oy! ¡Goy,oy,oy! ¡Goy,oy! 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 ¡Eta milia, ¿eh? ¡Eta milia! ¡Panamas, ¿no? ¡Pardina, pardina! ¡Chay, qué es! ¡Chingú, mingú,ra tingú! ¿Qué es? ¡Chingú, mingú,ra tingú! ¡Goy! ¡Goy! ¡Here, mandú! ¡Du,here, agáhyo! ¡Guy,um, abrazo! ¡Chingú, mingú,ra tingú! ¡Ah, f*** yo! ¡Mindú! ¡Gindú, chindú! ¡Guy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. , , , , , , , , , . .